Presidente Trump, el número 20, el secretario de gabinete, Rob Porter, dimitió después que sus dos ex esposas lo acusaron de maltrato. Lori Montenegro informa. Golpes, abuso, violencia doméstica y órdenes de alejamiento son algunos de los ingredientes del más reciente escándalo que sacude a la Casa Blanca. El protagonista, Rob Porter, uno de los asesores de más confianza de Trump. Sus dos ex esposas lo acusan de abuso verbal y físico. El diario Daily Mail publicó esta foto de su primera esposa con un ojo morado causado, dice, por un puñetazo que le dio. Porter llamó falso todas las acusaciones que tienen de nuevo a la Casa Blanca en crisis. El portavoz presidencial, de hecho, calificó las acusaciones de serias y perturbadoras, pero se negó a decir desde quién sabía en la Casa Blanca y por qué le permitieron a Porter seguir en el cargo, teniendo en cuenta que el FBI llevaba meses investigándole. El jefe del gabinete, John Kelly, ayer lo defendió como un hombre íntegro. Hoy tuvo que identificar. Porter ahora forma parte de un grupo de más de 20 personas de este gobierno que han renunciado o han sido despedidos. Entre ellos, el exdirector del FBI que cayó por la trama rusa, el flamboyante Anthony Scaramucci y el ultraconservador Steve Bannon, expulsados por sus críticas del gobierno. Y por si todo esto no fuera suficiente para el escándalo, aquí va un ingrediente más. Se reporta que Porter vive un romance con Hope Hicks, la más joven y deslumbrante estrella del entorno de Trump, recientemente implicada en las investigaciones de la trama rusa. En Washington, Lori Montanegro, Noticias Telemundo.